Hoy vamos a ir al zoológico. El hombrecito tuvo la gran idea de llevar a Emiliano a ver cómo nos va con eso, porque el clima está hermoso. Aparte traemos un invitado especial. ¡El más guapo de la familia! Aquí está el número uno. Ok, ya no se van a pelear a ver cuál es el más guapo. Vámonos al zoológico a ver cómo nos va. ¡Vámonos! Estábamos llegando. ¿Están emocionados? Demasiado. Yo tengo muchos años que no vengo. Yo también, como desde que tenía cinco. ¡Qué mentirosa! ¡Ay, cabio un año, amigo! ¿Ya estás listo para ser papá de dos? ¿Papá de dos? Pues ya estoy. Mira, aquí está mi otro hijo. Emiliano ya tiene cara de que se va a dorar. Finalmente le hallamos a cómo poner la carrera para un niño grande. Tuvimos que preguntarle a alguien, pero sí la salvamos. Vimos a una muchacha con la carriola igual y le gritamos para que nos ayudara. Emiliano, ¿te sacamos para que veas los pescaditos? ¡Mira qué bonito! ¿Eh, Emiliano? ¿Sí? ¡Ay, hijo, tú eres bien chismoso! Ni vea los animales, nomás andas viendo todo lo demás. ¡Sí, Emiliano! La verdad es que venir al zoológico cuando ya tienes un niño es mucho más divertido. Como mucho más mejor. ¿Verdad que sí? Estamos tan emocionados. ¿Quién le está tan emocionado? ¿Qué es eso, mi amor? ¿Es un guau guau? No, manches, Emiliano. ¿Qué son? Pues yo todos estos animales los veo en mi rancho en México, pero pues aquí andamos, ¿no, Emanuel? Sí, mi vida. No sé para qué bajamos la carriola si Emanuel solamente quiere traer a Emiliano cargando. Estoy tan emocionado para esto. ¡Ay, no, miren el pingüino! ¡Mira, mira, Emanuel! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¿Tú crees que los pingüinos se pongan a bailar como en la película? Ya sabes. ¡Mira, qué bonitos! ¡Los pingüinos que bailan, mijo! ¡Ay, te falta cultura, eh! Por favor. Hasta traen lentes y toda la cora. Yo conocí el zoológico hasta que tenía 15 años. ¿Y tú? ¿Aquí? ¿Siete meses y prefieres comerte el cordón? ¿Eh? No te importa, ¿verdad? Deberías estar feliz, mijo. Te agradecen los niños de estos tiempos. ¡Mira, mi vida! ¿Nunca has visto la película del... ¿Cómo se llama? ¿El Rey León? Sí, sí, claro, mijo. Yo sí veo las películas. Sí, mando ganando las películas, pues, por lo que yo. ¿No has visto la del Rey León? Ah, una vez. Sí fuimos al cine. Sí, y lloraste. Lloraste. No, qué vergüenza. Ese tigre lo grande que está. Mi vida. ¿Qué, mi amor? ¿Tú crees que ese tigre es el norte? Ay, Dios mío, voy a actuar que no escuche eso. De todas las personas que yo sé que nos están divirtiendo en el zoológico, Javi, no has dicho nada. ¿Qué? Absolutamente nada. ¿De verdad yo y Maravillos hemos estado aburridos para ti o qué? Sí. Ah, bueno. El mío lo aceptó. Me voy al baño un minuto y ya te encuentro con cerveza, hermanos. ¿No te da vergüenza? No, 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 cerveza. Es jugo de naranja. Con espuma. ¿Por qué es fresco, da? ¿Tocas así? Sí, perdóname, no, perdóname. Oh, por eso quieres traer la carriola, da. ¿Qué? Por eso tanta insistencia. ¿De qué? Debería darte vergüenza. ¿De qué? ¿Qué hice? Tiene un bebé. Qué bonito. No me cae bien. ¿Por qué? Porque tiene más pelado que yo. Ay, Emanuel, tú nomás vienes a criticarme, hijo. ¡Ven nomás! Qué bonito. Miren qué grande está. Mira mi vida, en el gimnasio, muchos dicen que así me parezco. Pero sí has visto la película del rey de la selva, ¿verdad? Esa no, pero sí has visto la novela de la reina de sur. Y eso, ¿qué tiene que ver, Emanuel? De eso me recuerda. ¿No le interesan los animales? Él está haciendo amigas. Miren. Amigas, lo obvio. Ya le quitó loso, quítale loso. La mayoría de papás aquí anda con los niños en la mano y con la carriola vacía. Y pues dije, ¿por qué da? ¿Por qué? Ya se aburrió, está harto. Nos fue muy bien en el zoológico. Yo creo que le encantó, ¿no crees? Está tan feliz, ¿verdad?